Jaimelo Ferrantes, Ernesto Loza, dímelo Uy, papá de los cachorros. Una pieza de un mil, dos la tocan piezas de mil. Ella sabe que en mi cuarto la cama está más rica pa' chingar que pa' mi. Si jeep y yo siempre lavo venir, ella me lo rió, se lo metí, sí. Un día por la mitad ella me dio pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Pa' mi era lo exacto, pero pa' ella, yo me seguí. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Y me decía parra, parra, soy muy joven pa' morirme. Y si tú no aguantas, te me vas, te marry. Me decía sombra de dónde tú salís. Te traté muy contesta, pero te veo todo triste. Lo que me mata de ti fue la infladera. Y comentando que se la saca a cualquier. Tú no te llamas Claudio, tú te llamas Cafeter. Que tú no eres de cuarto, que tú eres de Calé. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Pa' mirar lo exacto, pero pa' ella, yo me seguí. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Tú eres una mentirosa, una mentirosa que pasó la escuela. Tú eres, tú eres, tú eres una Cafeter. Estás matando con la muerte y ya, ya, chamangón no te ha pido. Qué otra pinta que tengo otro flow. Tú estás consciente que aquí no hay mema, por eso metes la tema. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Pa' mí era lo exacto, pero pa' ella, yo me seguí. Ella me decía pa' mí, ya pa' mí, ya pa' mí. Mira, mira, mira. Planes Récord, Rami Récord. Ay, ay, ay. Dímelo Ferrantes, Ernesto Loza. Raulito Calienta la Simba, dímelo Googie. Ando con Sander, redón viral. Nos fuimos a ir al canal. Alto por el Caleri B. Eh, 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 eh. Amén. Amén. Amén.